Como dijo usted ahorita, secretario, que los opositores siempre van a estar ahí, eso es la verdad. Pero cuando hay fe, cuando hay voluntad, no hay opositor que puede parar el tren en el cual estamos montados para hacer un cambio, una transformación en la educación de Curacao también. Para mí es importante que yo puedo seguir contando en el momento que lo necesitamos con la experiencia, sabiduría de ustedes. La hermandad entre Curacao y El Salvador, que eso también sea algo primordial. Gracias por recibirnos, un placer para nosotros estar aquí. Curacao y El Salvador